Su trabajo en el Centro de la Mujer de Málaga ha llevado al escritor Fernando Galligo a plasmar parte de su experiencia en un libro que pueda servir de autoayuda a muchas jóvenes que, pese a su corta edad, empiezan a padecer situaciones de violencia de género en la pareja. Esta realidad fue el germen de una obra de carácter práctico en la que relata cómo lo primero es que las propias adolescentes empiecen a reconocer el problema intentando posteriormente recuperar su autoestima. Lo suelen negar, no se identifican, no se reconocen como víctima de malos tratos o en caso de que lo reconozcan también es muy típico que lo minimicen, que piensen que no es para tanto, que tampoco es tan grave o incluso que lo justifiquen o lo racionalicen. Esas son respuestas defensivas muy lógicas que suelen suceder y por supuesto normalmente piensan que nunca va a llegar a más. Bajo el título SOS, mi chico me pega pero yo le quiero, el autor pretende que el libro se convierta en una guía de ayuda, tanto para la propia víctima de esta realidad como para los profesionales e incluso para los profesores de estas jóvenes. Una guía práctica, muy útil, con un lenguaje muy sencillo, muy asequible a chicos y chicas jóvenes de cualquier edad y de cualquier nivel cultural, pero que también hay otros capítulos que están enfocados para que les sirva de ayuda, de conocimiento del grave fenómeno y que conviene que hagan y no hagan, pues los familiares, las amistades. Y luego hay unos capítulos finales que también pueden ser muy útiles para profesionales de los distintos ámbitos, cuerpo y fuerza de seguridad, de los servicios sociales, de la ayuda psicológica. El libro presentado en el Museo López Villaseñor de Ciudad Real incluye además varios anexos en los que se revisa la visión de los malos tratos en distintos géneros musicales, así como su enfoque en el cine. Por ello podrá ser muy útil para su divulgación en las aulas.